Bienvenidos. En esta videopíldora analizaremos una de las principales oportunidades de negocio en el ámbito de IoT e IOE, seleccionada por su novedad y creciente éxito en el plano internacional y por su viabilidad para ser replicada en el territorio andaluz. Esta oportunidad se basa en el desarrollo y comercialización de soluciones para la monitorización remota y atención al cliente. En primer lugar, es necesario describir brevemente la oportunidad y entender en qué consiste. Pues bien, las soluciones de monitoreo remoto brindan una vista muy detallada de todas las operaciones de una organización en tiempo real y un grado de control sin precedentes sobre ellas. Esto permite a las organizaciones rastrear datos de forma inmediata de máquinas ubicadas virtualmente en cualquier lugar y usar la información para mejorar el negocio. A través de este tipo de soluciones se puede actualizar y controlar los productos sobre el terreno, reducir las interrupciones mejorando el tiempo de funcionamiento, reducir el coste de la prestación de servicios y cambiar la forma de relacionarse con el cliente. En relación con esta última, la monitorización remota ofrece múltiples ventajas para las empresas, como proporcionar información de interés al cliente sobre el producto o servicio que adquiere y conectar con él. Obtener conocimiento sobre el cliente basado en sus opiniones y feedback. Transformar la experiencia del cliente confiriéndole un rol activo y participativo sobre su producto y servicio. Capacidad para anticiparse y solucionar los problemas de forma proactiva, esto es, no limitarse a reaccionar ante los fallos de los productos. En cuanto a la demanda potencial de la oportunidad, la contratación de las soluciones que propone es especialmente interesante para todas aquellas empresas, regiones, locales o internacionales, interesadas en ampliar su visión y control de todas las operaciones clave y en aportar un valor añadido mediante la mejora del servicio de atención al cliente. Entre los sectores que más podrían demandarlas se encuentran el de la energía, el de industria y el sector agrícola, principalmente por el peso que tienen dichas áreas en su actividad. Para que una empresa pueda desarrollar esta oportunidad y comenzar a ofrecer este tipo de soluciones, debe contar con conocimiento en herramientas técnicas en programación y en ciberseguridad, infraestructuras de comunicación 2G, 5G e IoT, expertos en IoT, Big Data y Business Analytics, utilización de infraestructuras cloud de IoT, cloud on-premise. Asimismo, para facilitar el desarrollo de esta oportunidad, sería de gran utilidad el empleo del amplio abanico de instrumentos de apoyo locales y nacionales existentes. Ayudas y subvenciones, tanto a nivel autonómico, como el programa de incentivos para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo, como a nivel nacional, con las ayudas del CEDETI, como los proyectos CEDETI de I+, D, los proyectos Estratégicos 100 y los proyectos I+, D, Transferencia Cervera. Centros de investigación que trabajan en el ámbito de la oportunidad, como el Centro Tecnológico, Metal Mecánico y de Transporte. Grupos de investigación en las universidades, que pueden colaborar con las empresas para desarrollar esta oportunidad, como el grupo Big Data and Business Intelligence in Social Media y el grupo e-Business, empresa, administración y ciudadano de la Universidad de Sevilla. Por último, Andalucía cuenta con una infraestructura de apoyo donde destacan el Centro de Excelencia para la Ciberseguridad de Google, los parques científicos tecnológicos que permiten la cooperación empresarial, como el Rabanales 21, PCT, Cartuja y Pita y el FIWARE Zone. Esperamos que este avildio píldora os haya resultado de utilidad. El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC Andaluz ha sido desarrollado por la Junta de Andalucía con cofinanciación del programa operativo FEDER de la Unión Europea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!